... ...estrenamos una sección divertida en el 1-2-3 Magazine... ...en la que damos la oportunidad a los futbolistas de ser locutores por un día... ...como ven los protagonistas un partido de su propio equipo... ...entregamos el micro a Molo y Dani Ojeda del Lorca... ...que son los primeros participantes de la sección futbolista comentarista. Buenas tardes señores espectadores, en esta tarde de fútbol... ...en el que inicia el campeonato liguero de la Liga 1-2-3 temporada 2017-2018... ...el Lorca Football Club se enfrenta a la cultural y deportiva balonesa... ...en un partido en el que Dani, dos recién ascendidos que abren este inicio liguero ¿no? Buenas tardes Dani. Buenas tardes, pues sí, aquí vemos a los jugadores ya saliendo al terreno del juego... ...el saludo con los árbitros, partido bonito, primer partido que arranca en el Artes Carrasco... ...se pone la rueda en juego. Empieza la cultural con la posesión de balón... ...en un Lorca que está apresurando fuerte y roba a Pomares. Roba el primer balón del partido de Pomares. Fuera, fuera, fuera. Buenas tardes, buen control de Curro, empieza el partido fuerte... ...va a sacar la cultural leonesa de banda. Bueno, aquí está el córner. Eugeny, Eugeny, acumula la gente, primer palo en Lorca. Le mando a Eugeny... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Eugeny, el hombre con el pie de hierro que le pega más fuerte al balón que nadie, señores! Eugeny, balón que fue el primer palo fue Eugeny, no va a aparecer así de Eugeny. Eugeny Valderrama, ahí vemos a la gente, un júbilo en Nartes Carrascos. Primer gol de esta temporada, Ligue 1-2-3, señores. Ha abierto la lata Eugeny, empieza Manopec. Javi, Javi Muñoz que pierde el balón, pero abre muy bien, tropia a la derecha. Conduce a Dan, a Dan que la va a poner, yo creo que es una asistencia de gol. Remata, remata Carlos Martínez. Llega Manope, qué esfuerzo, qué esfuerzo de P. ¡Gol, gol, 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 gol! Del pequeño al más listo de la clase, se adelantó a todos en el primer palo, puso la punterita y marcó el segundo gol de Estela y el capó por el club. ¡Espectáculo la fiesta que estamos viviendo en el Artes! Final, 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 final. Termina el partido en el Artes Carrasco, el Lorca, que gana el primer partido de la Liga 1-2-3. Lorca 2, cultural, Leonesa 0, Molo. Pues nada, un partido muy bueno por parte del Lorca y nada, primeros tres puntos que ayudan para la confianza de este equipo de C.A. ascendido y sobre todo, pues ya, la moral de este vestuario, ¿no? Así es, Molo, con mucha razón nos despedimos desde aquí, desde Lorca. El primer partido de la jornada, Lorca 2, cultural, Leonesa 0. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos, amigo. Buenas noches.